Buenas noches, partido complicado, difícil, al final yo creo que se hizo un gran desgaste, el equipo buscó el partido desde todo momento, al frente tuvimos un gran rival, la verdad que se paró muy bien, supo aguantar porque nosotros la verdad desde el primer momento salimos a buscar el partido, creo que nos conseguimos con una muralla como lo fue el portero de ellos que en el primer tiempo más que todo sacó dos o tres pelotas prácticamente de gol, pero así es eso, ahora descansar esa noche y ya mañana pensar en el clásico contra la letra. ¿El rendimiento de igual manera los deja tranquilos, los ilusiona con este primer paso en esta nueva temporada? Sí, por supuesto, yo creo que si hay algo que este equipo podemos jugar bien, podemos jugar mal, pero hay algo que a este equipo no se le puede reprochar y él la entrega en cada partido, lo buscamos siempre, creo que hicimos los méritos para ver por ahí anotar un gol más e irnos con la victoria, pero sabemos que eso es fútbol, el fútbol no es de merecimiento, sino de hacer los goles y que no te los hagan, nos anotan un gol, después nos toca remar de atrás, pero al final yo creo que el equipo siempre fue al frente, buscó el marco rival y bueno, al final conseguimos el gol y lastimosamente pues no pudimos anotar el segundo, al final se suma que es importante, sabíamos que estamos en nuestra casa, queríamos ganar el partido, pero también sabíamos que al frente teníamos un rival complicado como era el Kai, el bicampeón también de fútbol panameño, así que nada, ya subo, ya quedo atrás, ahora descansar y preparar el siguiente partido.